Mano derecha arriba, la mano derecha, si no levanta las manos es que no se bañaron, hey, venga Esa perro banda, o la mano arriba, esa perro banda, o la mano arriba, yo digo güey, tú dices pa Todos mis carnales con las manos en el aire, una perro hueva, una perro hueva, hueva Vamos a tocar la primer perro hueva ¡Vámonos, venga! ¡Sabros! ¡Que se llene la pista! ¡Cumbia, cumbia! Estas son las perrohuevas de papá perro ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Cumbia, cumbia! ¡Doma la banda! ¡Libras muebles! ¡Sí, señor! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Viene! ¡Libras! ¡Dala bonitos! ¡Mi carnal es el Pachucnote! ¡Pachucco, Pachucco, Pachucco! ¡Que se llene la coño! ¡Dale bonito! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Y señor! ¡Cumbia, cumbia, macona! ¡Dale con sabor! ¡San, san, san! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Cumbia! ¡Dale con sabor! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Todos mis carnales! ¡Una mano arriba! ¡Viva! 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 ¡Sabroso! ¡Todo pelotón! ¡La perro banda! ¡Dale! ¡Zabroso! ¡Avoro! ¡Jubb! 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 La abarico, ándale con sabor, la presencia superbuata, el pachoncito, don Avivata del Carmen, de quien la viene. El conquistador de los bailes, sonido pachuco, ándale, sa, sa, mieles, voles, mieles, ándale. La perro banda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!